En una región tan querida por Belaunde, donde Belaunde la recorrió a caballo, a pie, y que después regresó inaugurando trochas, caminos, carrozables y carreteras. Y así recorrió el callejón de Huaylas, el callejón de los Conchutos. Así recorrió Recuay, Huaraz, Carguaz, Caraz, Yungay, y no llegó a Rangairca porque ya, lamentablemente, había sido arrasada por la naturaleza. Pero recorrió todo y llegó al cañón del Pato, y llegó a Huaylas también, y de allí se comunicó con Corongo, con Ciguas, dio toda la vuelta. Y regresó por Piscobamba, Sixibamba, Pomabamba, Chacas, Huari, San Luis, San Marcos, y otra vez, Díos Labrador, Yamelín. O sea, Belaunde ha recorrido este departamento o esta región innumerable de veces, y la conocía perfectamente bien. Yo recuerdo que hace, cuando Belaunde la Presidente, la segunda vez, iba a Corongo, y tuve que parar en el camino porque me dio la noche y la lluvia. Y paré en un pueblo que se llama, es un caserío, Pacachi, Pacachi, acá me corrige. Y entonces paré allí y busqué alojamiento. No tenía donde dormir. Toqué la puerta a las 10, 11 de la noche, se asustaron los dueños de la casa, me tuve que identificar, y después de hablar con Díos y de convencerlos, me dieron alojamiento. Y esa persona que tenía, además había unos vallos termales, había unas aguas termales, después al día siguiente seguí viaje a Corongo. Llegué a Lima y lo primero que le dice al presidente de Belaunde es decirle, he estado en Pacachi. Y he estado con Bergaray. Bergaray. La familia era Bergaray. Él recordaba el nombre de la familia. Recordaba el nombre del dueño de la casa. Es decir, había estado ahí 20 años antes, pero su memoria se había fijado tremendamente en las necesidades del pueblo de Ancash y en la necesidad de hacer carreteras. Había llegado allí a caballo. Me lo dijo el dueño. Sí, por acá vino el presidente de Belaunde hace tantos años. Usted ha llegado en auto, en una camioneta, pero el presidente de Belaunde llegó acá a caballo. Y entonces esa experiencia, esa vivencia política, histórica, geográfica del presidente de Belaunde, lo que hizo fue trasladarla al gobierno cuando llegó a gobernar y gracias a él hoy día tenemos pueblos comunicados. Cuando Belaunde entró a la política y entró a su primer gobierno, había 160 provincias y distritos incomunicados en el Perú. Cuando Belaunde dejó la presidencia, solamente quedaba uno. Es decir, comunicó el país. Y como él decía, los caminos es como las venas donde circula la sangre. Tú no puedes circular sangre si no tienes venas.